¡Hola! ¿Qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos un día más. Bienvenidos a la edición de miércoles de Conexión a Sporting. Ayer festivo no tuvimos programa, pero hoy estamos al pie del cañón para contaros la actualidad del conjunto rojo y blanco que ha vuelto a entrenar esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mario preparando el partido del próximo domingo a las seis y media en Cornellal Prat frente al Real Club Deportivo Español buscando la segunda victoria consecutiva y seguir dando buena imagen y escalando posiciones. El Deportivo ganó el lunes, así que el Sporting sigue metido en puestos de descenso, pero la imagen sin duda es muy distinta y la forma de jugar del conjunto del Pito Belardo desde el Santiago Bernabéu ha mejorado claramente con ese nuevo sistema. Esperemos que siga así la cosa en el partido frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Vamos a tener hoy tiempo de opinión, vamos a hablar con el presidente de la Federación de Peñas Sportingistas, Jorge Guerrero, y con Manrique Saras, miembro de la Peña Sportingista Zafiro, en un momento aquí en Conexión Sporting. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos, costillares, criollos, asados Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Bueno, pues vamos ya hoy con el tiempo de opinión en Conexión Sporting. Como veis, estamos acompañados de Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportingistas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juan, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos, ¿no? Una semana más que la otra vez que estuviste con nosotros fue aquel famoso debate con Víctor Sánchez, presidente de Unipés. Hoy tienes a alguien de Unipés también, pero bueno, vamos a hablar simplemente del Sporting sin debatir aquello de cómo está organizada la afición del Sporting en colectivos. De Unipés es su peña, Peña Zafiro, y él es Manrique Saras, que ya ha estado también con nosotros en alguna ocasión. Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, a ver. A ver, ¿cómo está el Sporting? Bueno, una buena semana para hablar del Sporting después de ganar. Tanto tiempo hacía que no ganábamos, ¿eh? Sí, algunos días no nos acordábamos. Creo que fueron 84 días, si no mal. El 11 de septiembre, pues mira, nada más en una fecha inolvidable, pero bueno, esperemos que cojamos la senda de la victoria y se repita pronto. La pena, Jorge, es que estábamos tan contentos, habiendo adelantado el Valencia y el Depor, el Valencia empató, bueno, empacamos a puntos, aunque por golaveraje nos gana, pero el Depor que va y gana la Real, que contábamos con que la realizara un partido como el del Molinón y mira, 5-1. Y mete 5, o sea, es tremendo. Pero bueno, nada, no pasa nada. Entonces, en la misma línea, sigue igual con el mismo planteamiento y no tendremos problemas por salir adelante. Porque es un planteamiento el nuevo sistema, parece que está saliendo bien. El 2-1 del Bernabéu con todo lo que supuso que estuvimos a punto de ganar, o incluso, por lo menos, empatar. Y luego contra Sosuna. Habrá que seguir con este esquema, ¿no?, de tres centrales. ¿Crees que seguirá el Pitu así en Barcelona contra el Espanyol? Bueno, todos veíamos que nos estaban entrando, siempre nos hacían ocasiones, nos siguen rematando todo, cada vez que va un balón arriba nos lo rematan todo y con 4 nos era muy complicado atrás. A la hora de reforzar, poner 5, pues bueno, son distintos planteamientos de partido y sí que hacemos daño, mucho daño a la contra, ¿no?, como este día en el partido. Pero bueno, yo creo que sí que de esta... con esta fórmula, a lo mejor no con todos los equipos se trabajará igual, a lo mejor en algún momento decidirá dar algún cambio por la mejoría de ciertos jugadores, pero vamos, ahí vemos a Douglas que ha sido jugador revelación y va a dar mucho recorrido, vamos. Cambio radical parece del Sporting, afortunadamente, ¿no? Parece que Abelardo ha dado con la clave de este esquema, se ha jugado bien el Bernabéu, se ha ganado y ha jugado bien contra Sosuna, y ahora un campo como Cornella que no se le da mal al Sporting precisamente. Es un campo talismán, a ver si conseguimos un porcentes de victorias, a la historia, pero bueno, lo que comentabais, yo creo que Abelardo tendría que ya definitivamente conseguir con un esquema y clarificar qué jugadores son los que van a jugar actualmente, porque yo creo que es el equipo de primera, según lo he leído, que más poder se ha utilizado ya. Entonces eso también da la impresión de que el entrenador estaba un poco perdido. Bueno, uno de los que menos venía actuando, Carmona, ahora parece indiscutible, ¿no?, del equipo, ¿no?, tal y como está jugando. Por eso, pasa del ostracismo total a ser la figura del equipo, entonces, y Abelardo es lo mismo. Yo creo que Abelardo tiene que tenerlo claro ya, después de todas las jornadas, quiénes son los que van a ser los titulares. Bueno, pero parece ya claro, ¿no?, que ya ha dado con esa tecla, tres centrales, dos laterales con mucho recorrido, como Douglas Eisma López, centro del campo, quizá Moy Gómez pueda tener dudas con Víctor Rodríguez, Moy, Carmona, como digo, parece intocable, y arriba Chop, es la base, ¿no?, de cualquier equipo que quiera hacer algo importante, por lo menos no pasar esos apuros, el decir, oye, tenemos 11 jugadores, un esquema, y con eso para adelante, ¿no?, una vez que funciona. Mira, yo creo que lo que incluirá debe ser la continuidad, ¿no?, que tenga, por ejemplo, antes comentaba el tema de Carmona, o sea, que todos tengan esa continuidad y que tengan esas mismas ganas todas las semanas y que les haga bien los partidos, ¿no?, todos sabemos que Carmona tiene sus más y sus menos, es un jugador fantástico, eso no lo pone nadie en duda, y bueno, creo que Carmona ahora más que nunca está motivado, ya tiene su sitio en el Sporting y esta vez yo creo que va a aprovechar al máximo su oportunidad, ¿no?, los del resto de jugadores todavía estamos definiéndolos, unos días le salen muy buenos partidos, otros días malos, y hasta ahora casi todos han sido malos, menos, como se puede decir, los de cantera, que parece que tenemos ese ojito derecho por ellos, ¿no?, creo que los nuevos tienen que coger y definirse, tienen que tener su estilo de juego, como Douglas, que lo va a parar sacado el otro día, nos guste o no, va a dar otro aire, ¿no?, a... Se ha visto que tiene calidad, que por algo lo ha dicho el Barça, que en Brasil destacaba, y se ha visto que es un jugador vertical, que tiene llegada, que tiene calidad, ¿no? Lo hemos visto desde Avideres, cuando se jugó contra el Alavés, ahí ya hemos visto un jugador que... que sube muchísimo por las bandas, hombre, le costaba un poco recuperar, pero yo creo que la forma física de este jugador ya ha mejorado desde cuando llegó, ¿no? Yo creo que Abelardo, si no lo ponía desde un principio, era por eso, por la falta de juegos distintos, el que tiene el Barcelona, el que tiene el Sporting, y la forma física era también distinta, a que se ve un jugador, creo que un jugador muy potente, muy vertical, y con esos toques de calidad como tienen todos los brasileños, no así de claro, es un pequeño cafú, o sea, ya podía ser, ya puede ser, es un buen canal de largo recorrido. Bueno, ¿y qué opina la Peña Zafiro con sede en la abadía, en la cervecería de la abadía, Manrique, sobre este nuevo Sporting, este nuevo esquema, es tan crítico como tú, o el resto de peñistas lo son menos? Hay un poco de todo, yo creo. Yo, bueno, siempre confío en Abelardo, y sigo confiando en que lo pueda sacar adelante, pero yo creo que él tuvo en una laguna, y bueno, parece ser que siempre se tienen las cosas un poco más claras, y yo creo que el equipo bajo, pero bueno, hay de todo, hay un poco de todo. Me refería, Palpa, es que la gente está más animada que otros días, que seguro que después del partido llegaba todo el mundo, ponme una cerveza, que no ganábamos, que no sé qué, ahora ya se bebe de otra forma, ¿no? Más contento. Cuando se pierde, también se bebe para olvidar, dicen, ¿no? Y cuando se gana, yo creo que es mejor, es mejor para todos, para la hostelería se nota. Y la Federación de Peñas, la última vez que hablamos, Jorge, era aquí en este debate con Víctor Sánchez, Unipés, ¿había algún tipo de acercamiento más allá de aquel debate que tuvimos aquí? Que os agradezco, de nuevo, que haya sido en este programa, o siguen las cosas? ¿Hay guerra fría? ¿Hay colaboración? No, no, ninguna guerra fría, ni colaboración, o sea, hay trato cordial, y yo creo que, vamos, y cada vez que nos vemos, nos ayudamos cordialmente, o sea, Víctor es un gran presidente y así lo está demostrando, o sea, que es fantástico por él, los felicito siempre. ¿Con la Liga de Fútbol, qué? ¿Algún acercamiento nuevo? ¿Nos van a hacer caso con lo de los horarios? ¿Con alguna cosa o no? Veremos a ver si metemos por ahí algún periodista en esto de la Liga, que eso sería buen sitio. A ver si desde dentro se puede arreglar también algunas cosas susceptibles de mejora. Es bueno siempre tener ahí, como se puede decir, por lo menos yo no digo que estar dentro es importante, es importante porque siempre tienes alguna cosa que puedas, bueno, yo no digo que puedas acoger y solucionar nada, pero sí que puedes dar la balanza a un lado o a otro para tomar ciertas decisiones en ciertos momentos, tanto desde la Liga como el Comité de Antidiovencia. Muy bien, Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Esportinguistas. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Juan. Y Manrique Saras, miembro de la Junta Directiva de la Peña Esportinguista. Zafiro, hay mucho esportinguismo, mucha peña, mucha afición hoy en Canesión Esporting. Gracias, Manrique. Muchas gracias, Juan. En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73. Bodega El Majuelo, especialidad en arroces alicantinos, cachopos, callos caseros, salones para espichas, cenas de empresa, despedidas. El Majuelo, en el llano, calle Roncal 9, Gijón. Ahí están las opiniones del presidente de la Federación de Peñas Esportinguistas y de Manrique Saras, miembro de la Peña. Zafiro, analizando la actualidad del conjunto rojo y blanco y con la ilusión que todos tenemos de ver que el Sporting pueda conseguir la segunda victoria consecutiva. Sería el domingo a las seis y media en el campo del Español. Con ellos ponemos punto final, volvemos el viernes porque mañana vuelve a ser festivo el viernes. Podremos ver al Pito Abelardo que va a comparecer ante los medios de comunicación previo a cada jornada de competición liguera. Hasta entonces, que pasen buenos días, buen puente, hasta el viernes, adiós.